Bueno, ¿Cómo aumentar la moral de tu infantería? En esta ocasión pues sí, simplemente les voy a decir cómo hacer que tu infantería aumente su moral que en este juego es entendido como su vida, por así decirlo Entre más moral más vida, entre menos moral pues... Ok, entonces, sabemos que a la moral pues le afecta literalmente todo lo que suceda dentro de tu partida En este caso yo estoy en negativo en gas Necesito pues aumentar la producción de gas o bien comprar recursos para que esa cantidad negativa que tengo no me esté afectando se esté consumiendo de mi reserva, por así decirlo Ok, otra cosa Aquí, como se dan cuenta, no sé Esta provincia tiene 65 de moral y está estabilizada ahí Esta tiene 65 y está bajando Vamos a ver cuánto tiene esta tropa Tiene 65 Estas tropas tienen 50 Y esta 32 y en aumento Bueno, la manera más sencilla de aumentar la moral sin necesidad de estar gastando créditos Es simplemente de estar Como se dan cuenta, esta tiene 91% de moral Esto se basa más que nada en la moral que tienen tus provincias Es decir, si esta unidad tiene 46 de moral Y esta, imaginémoslo, esta provincia tiene 70 de moral Bueno, cada cierto tiempo por estar parado dentro de esa provincia Como su moral es menor a la de las provincias Va a causar que en automático vaya subiendo o mejor dicho aumentando la moral de la unidad Esto es decir que aumenta su vida, se regenera por así decirlo Si tengo una unidad que tiene 20 de moral y la coloco en, no sé, mi capital y tiene 100 de moral Cada cierto tiempo va a estar aumentando la moral, la moral hasta llegar al máximo que sería 100 Y así sucede con todas las unidades en cualquier provincia Al revés, si tu infantería tiene 90 de moral y la paras sobre una que tiene, no sé, 40 y va reduciendo Pues cada cierto tiempo va a estar reduciendo la moral Esto se basa más que nada, como les digo, en la provincia Y como les he mencionado antes, gira todo en torno a la moral Tienes que tener recursos positivos, tienes que checar las estadísticas, no sé Lo pueden checar aquí viendo en la provincia Aquí estamos viendo que está estable, o sea en cero, no sube ni baja Pero esto es todo lo que me afecta, si fijan tengo la escasez de la energía porque me falta gas Este, los vecinos con los que estoy en guerra, aquí pueden ver La distancia de la capital y así es como se basa este juego para, pues sí, bajar o aumentar la moral